A ver wey, es que están comiendo wey, ay wey, no se asusten, nomás quiero ver A ver, esgaro frijoles al agua, bien buenos Toma wey, ¿quieres? Ay, pues chinga tu madre wey Ay wey, ya me vieron, mejor me voy wey Espérate, espérate wey Nomás quería un poco más wey, me voy a la chinga Ay, pues chinga tu madre, me voy a la chinga Ay, pues chinga tu madre, me voy a la chinga Baby, any night, any night Say the word, on my way Yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby In the morning or late Say the word, on my way Standing up, keep me on the rise Lost control of myself, I'm compromised You're incriminating, no disguise And you ain't never running low on supplies ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video